A simple vista se puede notar que la campaña de 9 de julio ha sido deficitaria desde todo punto de vista pero aquí en este informe entregaremos algunos números y algunas razones quizás de esta triste performance que ha tenido el León decir que finalizó en la tabla general en la ubicación 22ª sobre 24 equipos esto se da porque jugó 17 partidos de los cuales solo ganó 3, empató 5 y perdió en 9 ocasiones anotando 11 goles a favor y recibiendo 20 en contra lo que da una diferencia de menos 9 en estos 14 puntos que pudo recolectar y que significan el 27.45% en cuanto a rendimiento ha quedado muy lejos del líder de la general que fue Guillermo Brown de Puerto Madryn con 36 puntos es decir a 22 quedó de quien marcó la pauta considerando todas las zonas y mirando hacia abajo 9 de julio está en descenso directo con 14 puntos la misma cantidad que tiene estudiantes de Río Cuarto y un punto más que el peor de la clase que es Alumni de Villa María en la zona 3 finalizó último obviamente a 9 puntos del penúltimo que fue Central Córdoba de Santiago del Estero repasando más datos podemos decir que tuvo una localía realmente pobre ya que jugó 8 partidos solo ganó 2, empató 4 y perdió en 2 ocasiones anotando 7 goles y recibiendo la misma cantidad sumó entonces en el Coloso solo 10 puntos lo que da el 41.67% mientras que como visitante peor aún fue la historia ya que jugó 9 partidos, ganó solo 1, empató también la misma cantidad y perdió 7 anotando solo 4 goles y recibiendo 13 en contra los 4 puntitos que logró obtener fuera de Rafaela son sobre 27 posibles lo que da un porcentaje de solo el 14.81% de rendimiento los factores negativos primero, me parece preponderantemente en esta campaña pobre la falta de gol es determinante a punto tal que el goleador del equipo terminó siendo el volante central el capitán Sergio Peralta con solo 3 tantos los delanteros de área, los que tienen la obligación de convertir Olivera, Ali, Franco y Volken, los 4 tuvieron chances de oportunidades entre todos anotaron un solo gol otro aspecto negativo para tener en cuenta tiene que ver con las lesiones pero fundamentalmente la de Cristian Pizarro que fue el jugador diferente que contrató 9 de julio para esta temporada y que prácticamente no jugó por las permanentes molestias físicas que le impedían ser de la partida también como negativo marcamos el tema de los refuerzos ya que de todos los que vinieron en esa condición solo Leo Ochoa, proveniente de Peñarol fue el único que sazó también es un punto deficitario un punto negativo que Javier Bercero nunca encontró el equipo y probó variantes con línea de 3, con línea de 4 con enganche, sin enganche con un punta, con dos y la vez que pudo ganar incomprensiblemente el entrenador realizó varios cambios de piezas porque tras derrotar a Juventud Antoñana en el Coloso quitó del equipo sin motivo alguno a Gabriela Castelo y a Leonardo Ochoa por último entre los aspectos negativos marcamos lo de la localía se ha transformado en un reducto débil el Coloso lo decíamos cuando repasábamos los números ya que sumó solo 10 puntos reiteramos solo el 41.67% ya que sumó solo 10 puntos el 41.67% de los disponibles y entre los aspectos positivos cuesta mucho encontrar alguno en este aspecto pero si podemos decir que Nego Galizzi se ha consolidado como el dueño del arco del león salvando en reiteradas ocasiones a 9 de julio de derrotas más abultadas para mí también zafan los marcadores centrales porque tanto José Luis Muñoz que habrá que ver si continúa el 9 de julio porque tiene por lo que tengo entendido algunas ofertas para marcharse a otra categoría y Cristian Patulo Gómez fueron de lo mejorcito del equipo de Bercero en este grupo de jugadores que se destacaron por su nivel individual incorporó también a Leonardo Ochoa que arrancó su pelea por un puesto desde muy atrás pero que a fuerza fundamentalmente de actitud y de un par de golcitos logró ganarse un lugar de manera inobjetable en definitiva es una obviedad que el balance de 9 de julio arroja un saldo negativo todos me queden en el muerto a Gracias por ver el video.